También podemos, conforme vamos viendo fichas, irlas guardando, de forma que más adelante las podríamos usar. Por ejemplo, si esta ficha nos ha gustado, tenemos la opción de añadirla a mis favoritos. En ese caso, pues bueno, tenemos aquí en nuestro menú un apartado llamado mis fichas favoritas y aquellas que me van gustando, pues se van quedando aquí. Es una forma de ir acumulando y luego ya más adelante la compartimos con el alumnado. Pero también hay otra opción de ir archivando y directamente formar una especie de cuaderno. Un cuaderno que puede ser compartido posteriormente con el alumnado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues si esta ficha nos gusta, le daríamos a añadir a mis cuadernos. En este caso no tengo ningún cuaderno. Primero tendríamos que crear uno. ¿Cómo lo podemos crear? Bueno, pues directamente le damos a mis cuadernos, nos van a aparecer la opción de crear, por ejemplo, el cuaderno matemáticas de quinto. Y le doy a crear nuevo cuaderno. Ya tengo aquí el nuevo cuaderno. ¿De acuerdo? Cuaderno que podemos configurar con su contenido, asignando al alumno, subiendo portadas y un montón de opciones que vamos a ir viendo a continuación. Pero cuando veamos la ficha, vuelvo atrás. Cuando tengamos una ficha que nos guste como esta, ya podremos darle a añadir a mis cuadernos y nos saldrán, aquí si tenemos más de uno, nos saldrán más de uno. Le daremos a añadir a la ficha los cuadernos seleccionados. Si vemos ahora cómo ha quedado el cuaderno, todavía no tiene portada, pero este cuaderno ya tiene esa página. Si tuviera más páginas aparecerán aquí. A continuación lo veremos en los próximos vídeos. ¡Gracias!